¡Suscríbete al canal! 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 Hasta luego Me parto, tío Este hombre Es un crack de la pista No puedo ir ahora, tío Tengo que tomar una decisión activa todavía No me jodas Si me está aquí además, pero por qué Me seguía, lo siento Y de repente ya no estaba, tío Hay un, hay un, tiene un Tiene el totem ahí, eh ¿De qué? De la ruina No, 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 de lo que sea El borrador ¿Abajo? Por arriba Mira, lo tiene en lo de madera De la casita pequeña, abajo Vale, voy para allá ¿Vale? ¿Lo tienes, compañero? ¿Sabes lo que te digo o no? Sí, sí, sí Voy a reparar este motor que se empieza a mover Vale, voy a quitárselo yo Venga Motor hecho, eh Cuidado que va a venir como loco, Raymac Vale Buah, está yendo, está yendo, está yendo Justamente está yendo Cuidado, Raymac, eh Me ha visto, me ha visto, me ha visto, me ha visto, me ha visto Vale, voy a quitarle el totem Puedes, 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 puedes quitarlo Puedes quitarlo, tranquilamente Lo malo es que aquí no hay salida, eh, compañero No pasa nada, no pasa nada Hombre, no pasa nada si no te coge Está conmigo todavía, eh Vale, vale, vale Madre mía, huevo, Sawyer, tío Estás en la mierda Está muerta, no llego a salvarme Ya está muerta, imposible Si no la ha colgado Sí, tres veces ¿Cómo que tres veces? La ha bajado yo dos Quítaselo, Raymac, por favor Buena Ya está, ya está, compañero Pero ¿cómo que tres veces? ¿Cuándo? Sí Vamos, tengo un motor a punte ¿Se ha ido? ¿Se ha ido quién? Hostia, qué susto más la coña ¿Qué ha hecho? Motor hecho Se ha ido, compañero Me parto los jeces ¿Pero dónde está? Ay, que me parto ya De lo que he hecho Está de la casita, ¿no? A cargar la motosierra A cargar la motosierra, ¿no? Y yo me he apartado Y así yo reto y se salió Y se ha lanzado Es un fucking boss De las motosierre, compañeros Probablemente sea el mejor Gilbilly de todo el oeste La que no se coge Claro que me coge Claro que me coge Chati Prime Estoy en problemas Este ha ido a mi escuela, tío Este ha ido a mi escuela Querido amigo Este no se ha visto Cómo juega BBC, ¿verdad? Madre mía ¡Torero! ¡Oye! ¡Oye, torero! ¡Oye, torero! ¡Oye, torero! ¡Oye, torero! Saudi, tú repara, compañero Vale, va por otro Va por otro No sé por quién va Va por mí, va por mí ¡Bien! ¡Ay, Dios! Lo tiene un montón, tío ¡Estoy en fire! ¡Compallero! Vale, está ahí En el motor ese ¿Entonces qué coño Le hemos quitado? Puede ser devorador ¿Devorador de esperanza? Puede ser Tiene toda la pinta, ¿no? Sí Venga Mira, ¿me vas a traer? No sé dónde está Vale, lo he visto Lo tienes ahí en la nuca, compañero Mucho cuidado Sí Ya lo he visto, lo he visto Ha quemado el palet Ahí no sé si queda en palet o no En el shack no queda palet No, en el shack no hay Ya te he visto que lo has quemado Vale, también estoy con el motor, ¿eh? Vale, perfecto Está con la compi, ¿eh? Está con Dreamer Vamos Dreamer DM Vale, vale Yo estoy a punto, ¿eh? Yo también, ¿eh? Ya está, ¿no? Yo, esto no tan fácil No puede ser, compañero Tiene que tener ¡Fácil, dice! Madre mía ¿Ves? ¿Ves? Esto es a lo que yo me refería, compañero Brutal Ala No está Le voy a colgar justo al lado de la puerta Compañero, creo que deberíamos Abre puerta Para empezar ¿Está? Está por aquí Está por aquí Está por aquí Está por aquí Se va, se va, se va, se va Se va hacia la otra puerta Se va hacia la otra puerta, ¿eh? Voy a abrir puerta Pero es que va a hacer la puerta Ah, vale, vale Que estás aquí Vale, de puta madre Bien, bien, bien Me gusta cómo lo hace Rayman Joder, qué bueno eres Lo va a sacar, ¿tú? Vale Toma una decisión, madre mía Compi, se está abriendo la puerta Dale, 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 dale Venimos para la puerta Sí, sí, yo ahora no puedo ir para la puerta Vete, loco Uy, che Deja que te dé un golpe Y no me lo mato la maza Bueno, sí, es que te va a dar Me ha tirado, me ha tirado Más que me ha tirado de motosierra Ya, ya, ya Ya lo he visto El hijo puta Buena, buena Venga, Xiaomi Vamos Confío en vosotros plenamente Ah, bueno, ahora os digo si tiene Noe Es que tiene que tomar una decisión Y no quiero pasar por ahí Vale, no tiene Noe Tiene borrador de esperanza Franklin Asistente Vamos, coño Que tiene que tomar una decisión Y no quiero tomar una decisión Uf, compañero, como te vea Compañero, como te vea Compañero, como te vea Como nos vea Aguanta, aguanta, aguanta Aguanta, aguanta, aguanta Bien, bien Vale Esa es la puta clave ¡Va, bros! Vale, se te ha pasado Perfecto Ahí está Buenísima, tío Qué buena partidita Contra el Hillbilly Buena, eh Oh, bueno, bueno Lo que pegamos, gente Muy buena Te has tenido un montón de rato, ¿no? Sí, tío Este lo aguanta mucho Con la motosierra El Hillbilly Bien, bien Se ha aguantado ahí Y como un pro Nos encontramos En el taller Ruinoso, compañero En el que hace Autohavens Doors Autohavens Doors Efectivamente Querido Es Letterphazer ¡Oh, bueno! Lo que acabo de ver aquí ¿Qué has visto, compañero? Una ruinita Autohuena ¡Mira la ruina! Qué puta El mapa de la polla Escucha Tu mapa es bueno, eh Es bueno, de calidad Porque Veo yo las cosas Claro Le he puesto un accesorio ahí Para que veáis todo Todo, para que todos veamos todo, ¿no? Ah, bueno, esto es un tótem normal Ah, bueno, no Entonces no se muestra la ruina como tal Yo pensé que sí Nada, nada Entonces nada ¿Pero tiene ruina? No sé, no Pensaba que era la ruina esta Mira que la última vez me troleaste, ¿eh, Sauni? Espera, no me sea desgraciado Que que me salió Posted, Rayma Games Lo tiene, compañero Mystic River No tiene ruina, ¿eh? Bien Bien Aquí dos motores Completamente pegados, tío Hazle uno de esos Y el otro no lo hagas El otro Aléjate Haz otro Está haciendo justo el del centro El del sótano Para quitarnos lo de medio Muy bien, compañero ¿Te parece a mí la idea? Me parece estupendo Tu mente, tu mente privilegiada Trabaja a velocidades inhumanas Solamente está al alcance de unos pocos, Rayma Efectivamente Yo a veces creo distendir cosas, pero Pero vagamente Distendir ¡Olé ahí! ¡Arriba ese motor! Venga Bien Madre mía Es que si no Si el killer es que no va con ruina O es un Gilby O un Anurs Cuidado que ya tengo otro, casi, eh Bien Bueno, Mystic Estará quemando todos los pales del mapa O estará haciendo 360 como una loca Mystic Buen nombre, me gusta Mystic ¡Oh! Me la he llevado Me la he llevado Me la he llevado, compañero Efectivamente Motor hecho, compañero Bien, bien Madre mía Pobre Leather Fraser Y de repente se iluminan los motos ¡Qué bueno! Sí Tengo ahí para que veáis Donde están cada motos, eh Voy a hacer un barrido por aquí Muy bien Barrido lateral A ver ¿Iluminalo otra vez? Voy Ah, vale, vale, vale Digo, que se ilumina Voy a quitar el totten este Pero ¿por qué no se ha curado? Mystic Curate, nena Bien Bueno, hay otro Aquí Madre mía Madre mía Madre mía Lo que tiene que pasar Es que ahora no te pilla a ti ¿A mí? ¿Por qué? Porque si campea a alguien Tú tienes tiempo prestado No te preocupes, compañero Jamás me pillará Tú estabas con uno de cóctel, ¿no? Estabas con uno de cócteles ¿Verdad, Rayman? Eh, no Yo, compañero, estaba salvando a la compi Ahora mismo Madre mía Madre mía Sí, sí, antes sí Antes sí Estaba con uno de cócteles Está conmigo, está conmigo, eh Cóctel boom Vale, voy a bajar al sótano A ver qué hay aquí Ah, mira, no Voy a... Primero voy a mirar Qué hay aquí en esta cajita Johnny Pryde No tiene muerte de Franklin Tranquilidad Johnny Pryde Venga Vamos a ir Manda una llave, Johnny Pryde No, me lo puedo creer ¿En serio? Sí, la verde, tío La verde Ah, la de... La de Out of Haven Out of Haven ¿Dónde vas? Leatherface, por favor Vas muy rápido, tú Este hombre está probándolo Hola, locos ¿Dónde lo está probando, compañero? ¿Lo está probando? ¿Me curas? Me está curando Mystic, eh Mystic cura como una diosa ¿Sí? Bueno Se cuenta que sus curaciones son legendarias Muy bien, compañero, eh Muy bien curado Está yendo por Mystic, eh Voy, voy Voy Que tiene más miedo que vergüenza Viene por mí, RaymaGames Muy compañero Me ha visto RaymaGames No me... Me ha visto, me ha visto Ah, vale, vale Lo tengo yo Lo tengo yo ¿Te ha visto? ¿No te ha visto? ¿Te ha visto? ¿Te ha visto? ¿Te ha visto? ¿Te ha visto, compañero? Me cogió Como para no verte Querido amigo Me agarró A ver qué hace Si se va o no se va No te preocupes, compañero No facecampea Lo cual con un tipo prestado Puede ser una oportunidad Pero campea Lo cual con un tipo prestado Puede ser una oportunidad Muy bien Lo cual con un tipo prestado Puede ser una oportunidad ¡La trampilla! ¡La tengo de dos pies! ¡La llave, RaymaGames Si tuviera la llave ahora, loco ¡Wow, loco, el caos! Tienes que meter por detrás Por detrás Espera, espera, espera Esperate, espera Tranquilo, tranquilo Tranquilo, miro, Shawnee No te agobies Querido amigo No, no, ya están abriendo El puerto de los otros, eh Eso, lo que yo quería saber Era eso Vete por detrás Justo por detrás Que no te vea por detrás Pues sin que te vea, loco No me ha visto Que no me ha visto Que no me ha visto Que no me ha visto No me ha visto, Shawnee No me ha visto, Shawnee No me ha visto Soy un fácil Tranquilo, tranquilo, compañero No me ha visto Si tengo prestado Me da la vida Ya me saca Clodet Porque si tengo que estar Dependiendo de ti Pero voy a sacar Si tengo prestado, obviamente ¡Hasta, Clodet! Te va a tomar salvarla, eh No, ahora vas tú Y la salvas tú Yo no tengo tiempo prestado, loco Si, la llave hubiera sido ahí épica, eh Presiento Resiento que estoy muerto No sé ni cómo me he escapa de eso Vas a hacer la puerta, ¿no? Dios, Shawnee Por favor Haz algo, Shawnee Me estoy pasando muy mal ¡Me he escapado dos veces de la motosierra, tío! Pero ya una tercera No me había escapado ¡Vamos, Loco! ¡Tira hacia la puerta! Ah, vale, está ahí la puerta Sigue recto, sigue recto No la veía, no la veía No me hagas bodyblock, querida amiga Clodet ¿Me he escapado dos veces de la motosierra? No ¿Me preguntes? ¿Cómo? Venga Me quedo con trampilla No se importa, ¿no? No, no, compañero Yo, de hecho, con salir de esta Me doy con un canto en los dientes ¡Joder, tío! ¡Qué mal lo he pasado! Bueno, gente Espero que os haya gustado esta doble partida Si os ha gustado, ya sabéis Dejar un like Cualquier cosa en los comentarios Y suscribiros para más De Add by Delay En el canal Recordad que las redes sociales Os las dejo en la descripción Apoyadnos, por favor Con ese pedazo de like Y compartid los vídeos Con vuestros colegas y amigos Para que así la comunidad Pueda crecer mucho más Recordad que tenemos el Discord Que está siempre al tope De peña Con un buen río brutal Y nos vemos en el próximo vídeo, gente Hasta la próxima Adiós ¡Gracias! ¡Gracias!